Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das, te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees, mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Vuelve, todo vuelve. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve. Y si das amor, también vuelve. Vuelve, todo vuelve. Dar la mano a un hermano, vuelve. Si das amor o una flor, todo vuelve. Todo, todo lo que damos vuelve. Bien, feliz semana de la dulzura, queridos amigos televidentes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, comenzamos hoy en el arte de las mancias, con buena onda. Y bueno, agradeciendo acá la producción. Mire que hermosas luces, cómo me tratan. Y aparte, ya me tenían con el chocolate preparadito. ¿Saben cómo voy a comer ahora? Después así, para ustedes. Bueno, hoy, como verán, estoy peinada por Díaz Mendoza. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Matías Díaz Mendoza. Siempre me olvido tu nombre. Matías Díaz Mendoza. Mire cómo me han peinado. Mire qué hermoso. Mire, mire qué bonito. Es una belleza, una belleza. ¿Y sabe lo que me dijo Matías? Que el martes va a ser un boom. No sé lo que va a ser conmigo. Dice que va a ser algo diferente. No, no, no. Dice un arte. Así que el martes Matías me dice que va a ser un arte en mi cabeza. Va a tener que trabajar mucho Matías. Bueno, y estoy vestida por... Queros. Queros. ¿Qué tal? Por Boutique Quero. Miren, miren qué lindo. Este es hermoso. El más moderno que trajo ahora. Último momento. Qué bueno, ¿eh? ¿No es cierto, Marilu? ¿Qué te parece? ¿Me queda bien? Lo mismo las... Qué bueno. No me puedo levantar más. Pero ustedes más no puedo mostrar. Pero qué lindo. Y también maquillada por Laca Moreno. Muy bien, ¿eh? Miren Laca Moreno. Qué linda me ha dejado. Yo me miro y yo digo, menos mal que no veo bien, ¿eh? Porque no se me notan las arrugas. Bien. Y también quiero agradecer a uñas esculpidas Marcela. ¿Pero qué pasa? A Marcela, a ver. Y me hizo... ¿Saben qué me hizo? Las manos. ¿Saben qué me hizo? Las manos. Silvana. Miren Silvana, qué linda. Qué linda las hizo. Y me las decoró Fernanda. Pero por favor, que lo tengan que ver porque miren, esto es un arte, un arte... Mirá, mirá. El arte que han hecho para decorarla Silvana y Fernanda, ¿eh? Así que va para vos. Para Silvana... A ver, que lo tengo, los tengo anotados. Es del signo de Pisces. Para vos, Silvana, tengo mucho para decirte. Pero mucho que lo voy a hacer público y anotorio. Y para la otra que es canceriana, no, no. Que se llama Fernanda, que tiene la nena Francesca, que es una hermosura. Bueno. Bueno, para ella, lo voy a dejar. Y no sé después qué hacemos, ¿eh? Pero muy lindo. Así que estoy muy contenta comenzando el programa. Para colmo, estamos en la semana de la dulzura. ¿Qué más puedo pedir, eh? De todo tengo acá. Ah, pero no me quiero olvidar. No me quiero olvidar de... Lo tengo que leer, eso sí, ¿eh? A ver, a ver, a ver, aquí. Pochis Fod. Comidas para celíacos. Hecha por celíacos. Es una amiga que la verdad que hace años que la conozco. Un besito para vos también y para la mamá que hoy estuve con ella. Dice que hay que probarla, que son exquisitas. Hacen pastas. Panqueques, pisetas, pan de hamburguesa, qué rico. Budines. Ah, no, yo igual, aunque no sea, yo lo tengo que... Pasta frola, alfajorcitos de maicena, bizcochuelos, pepas, pío. No, no, no. Yo también, si no soy celíaca, lo voy a hacer. Qué rico, ¿te parece? Acá la producción, qué bárbaro. Che, y mucho más, dice. ¿Y a dónde hay que llamar? A ver, dice haga su pedido. Al 011, fíjense, 011, 15, 65, 20, 21, 31. Nuevamente le digo, 011, 15, 65, 20, 21, 31. Pochis, food. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Miren, muy lindo. Ay, yo lo que quiero, yo lo que quiero, a ver, a ver, alfajorcitos, bizcochuelos y pionono. Eso los quiero, eh. Muy bien. Y lo vamos a compartir acá, eh. Bárbara también. Ay, también, que pues, miren, fíjense qué flores. Las flores de San Antonio. San Antonio, miren qué lindo. Toda la semana un nuevo ramo. Después cuando a fin de mes, bueno, se hace todos los, se van sorteando. Así que miren qué bonito, qué bonito. La verdad que agradezco también a Florerías San Antonio de acá de Moreno. ¿Quién no los conoce? A Susana y Jorge Ventiveña. ¿Quién no los conoce? Y la verdad que es un ramo maravilloso, eh. Muy, muy lindo. Bueno, a todos mis auspiciantes, a todos mis amigos y a todos, vamos a comenzar la semana. Ay, qué rica está, pero perdón, perdón. Yo tengo un llamadito al aire. Ay, bueno, que me espere un cachito. Ay, qué rico. A ver. Mmm, qué rico. Y también después vamos a hablar, ¿no? Del trío Fanny Puglia. Qué trío, eh. Y este... Ahora voy a hablar en la segunda, pero de esto tengo mucho para decir. Mucho. Fíjense, ¿eh? ¿Quién van a estar? La semana próxima. No, no, esto es algo... Es lo mejor que tenemos el Moreno en Blues, ¿no? Se llama así. La banda Blues. Que es una maravilla. Así que es uno de los mejores de Moreno. Así que van a estar la semana próxima, si Dios quiere, Fanny con una voz. Y con el guitarrista que es este... Rayos, Jorge Rayos. Y... No, Jorge Dotti y Oscar Rayo. Muy conocidos en el ambiente de la música. Lo mismo que Fanny. Conocidos, grandes personas. Y esto es... Para mí es muy importante tenerlos, ¿eh? A no fallar. Que la gente ya está preguntando, ¿eh? Ya está preguntando. Recién llamaron, ¿eh? Así que publicidad no se necesita mucho. Ya lo conocen ustedes. Bien. Tenemos un llamadito al aire. Hola. Hola. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Un Jaime. Hola, Jaime. ¿Cómo te va, querido? Bien. ¿Qué tal, Jaime? ¿De dónde sos? Del sur. Un poquito el volumen. Del sur. Del sur, Jaime. ¿Estás viviendo? ¿Estás acá ahora? Bien, bueno. ¿Qué querías saber, Jaime? Quiero saber... ¿Sos casado, soltero, viudo, separado? Soltero. Soltero. Qué bien. ¿Cuántos hijos tenés? Cinco. ¿Cinco hijos? Muy bien. Sí. Bueno, ¿y estás viviendo y estás paseando acá? Sí. Ahora te escucho. Por fin se te escuchaba lejos, como que era del sur que llamabas. Ah, bien. Bueno, ¿en qué te puedo ayudar, mi amor? Quiero saber algo de mi futuro. Ay, no. ¿Sabés qué? No. Perdón. Perdón, Jaime. No tengo retorno. No tengo retorno todavía. Quiero saber algo de mi futuro. Sí. ¿Querés ser? Sí, pero tengo que escucharlo, ¿eh? Muy bien, Jaime. Jaime, vamos a ver tu futuro. Tenés cinco hijos, me dijiste. ¿Son chiquitos o grandes? No, grandes. Ah, yo grande. Bueno, vamos. Vamos a ver de todo un poco. Bueno. Vale. Elegíme una carta a Sener. ¿Me estás viendo? Sí. Bueno, una carta a Sener. La estrella. La estrella. Muy bueno. Muy bueno. Si es la estrella, bárbaro. Ahí sí que hay una linda estrella que te guía. Ahora se hizo la voz. Bien, Jaime. A ver, a ver qué pasa. ¿Tenés novia? ¿Tenés algo? ¿No tenés nada? Sí, tengo. Tengo algo. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Bueno, como primera medida se da en vos en este momento un estado... Mirá vos, ¿eh? Qué lindo. Tenés hijos, sos feliz, pero en estas cartas se da un estado de preocupación hoy por hoy. Hoy por hoy estás viviendo un momento de preocupación. Yo no sé, las preocupaciones todos tenemos y por algo debe ser. Sí. Pero la que más... Me voy a sacar este gatito, porque si no, ya, ahí está. Que al diablo con la matemática. Te digo, estás muy preocupado. Primero y principal se presenta un problemita, upa, de salud. ¿Vos sos hipertenso o algo? Sí. ¿Tenés? Bueno, yo digo que los que sufrimos de hipertensos tenemos que cuidarnos, tomar medicación. Hay un cambio, un cambio no sé si de medicación o algo. O te sugiero que vayas al médico. De hoy, antes de 15 días, que vayas o que te den otro tratamiento por los estados emocionales que en este momento estás viviendo. Vale. En este momento estás viviendo en un estado, una disyuntiva, que tenés todo, pero adentro tuyo te estás sintiendo un poquito vacío por lo que me sale. ¿Eh? Vacío quiere decir cuando uno tiene todo, pero a la vez hay algo que no sabés que no conforma adentro tuyo. Bueno, no sé si será así, pero te digo lo que sale por los encadenados. A la vez se presenta que algo vas a emprender de hoy, de hoy, puede ser un mes, dos meses, pero es en este año, un cambio. Que si vos vivís, no sé, ¿dónde me dijiste vivía? ¿En el sur? ¿En dónde o acá? En el sur. En el sur. Como que va a haber un cambio. O en el sur te vas a cambiar de casa o vas a venir acá porque hay un cambio en este año. O puede ser una mudanza. Hay un cambio. Vale. Nunca pensaste cambiar algo de trabajo, no sé qué es, porque acá sale cambio. Sí. Porque acá sale algo. Yo no te lo digo de trabajo o de casa o de mudanza. Lo que sí te veo, que sí, que estás muy enamorado de alguien, puede ser una, alguien, tu pareja o no pareja o una novia o algo, qué sé yo, que viene acá, muy enamorado, pero con un amor un poco como, sí es un amor, pero un amor patológico. Miren esos amores que pasan más allá del amor, cuando se sienten que a veces por situaciones parecen enfermizos de tanto amor, a veces uno parece enfermo por el gran amor. Yo pienso que a todos nos ha pasado alguna vez. En este momento que vos ya tenés una vida anterior que no sé cuál es, pero que obviamente si tenés hijos ya tenés un pasado, en la cual habrás tenido una familia, habrás tenido... Tus hijos son tus hijos y seguirán siendo. Lo que pasa es que ahora yo no lo veo muy compatible si tu pareja en el amor, tanto tuyo como de tu pareja que tengas, si tenés o una novia o no sé, por lo que sale acá, es compatible el amor. Pero en este momento hay grandes cosas, grandes cambios que no se producen tan rápido, que van a estar un poquito frenados. Esos cambios, esos cambios hay que decir, si estás, si se te da mudanza es muy posible que se dé, no es ahora ya. ¿Vos lo pensaste ahora ya? Sí. Bueno, esperemos que sí, pero se da un poco con conflictos, con algunos contratiempos, o será por la mudanza, o será, no entiendo, o por, no sé, pero acá hay algunos conflictos antes de llegar a una solución de algo que no sé. Yo no sé, lo sé, por lo que sale acá, pero cualquier cosita me llamás al 4-6-23-7-11, que ahí te voy a decir con más exactitud. Porque te veo que en este momento tener todas las posibilidades, porque hay un gran amor en tu pareja, ¿tenés novia? Sí. Ah, bueno, hay un gran amor, pero un gran amor, que nadie los va a separar. Pero acá estás en un estado de confusión interna, que sí van a vivir juntos, pero no van a vivir juntos por ahora, entre que sí y que no. Es algo que ustedes tienen que no negociar, sino hablar con tu pareja, hasta que se dé. Y hay una buena propuesta, que es laboral, que será de hoy en tres meses. Dios quiera que sea para bien. ¿Quién cumple años pronto? ¿Nadie es? ¿Nadie? ¿Ustedes dos? No. Nadie. No. Ni tus hijos, ni los... nada. Ella es casada, es soltera, es separada, es... ¿Qué es? Tu novia. Sí, tengo un cumpleaños de un hijo. Ah, tenés el cumpleaños de un hijo. Bueno, después de un... ¿Pero cuándo es el cumpleaños de tu hijo? El 21. ¿Pronto? El 21, eh. ¿Ahora en julio? Sí. Ah, bueno. Después del cumpleaños de tu hijo, hay novedades de algún arreglo que vas a hacer en tu vida íntima. Pero a favor, eh. A favor. Así que esto es bueno. Solo, Jaime, tienes que enlazarlo un poquito, porque ¿sabés qué? Te está dando una mala jugada los estados alterados, los nervios, las tensiones que tenés. ¿Eh? En este momento, vos sos feliz, pero no estás pasando el mejor momento emocional. Vale. Desde lo interno te estoy diciendo, eh. Sí, sí, sí. Después lo demás está todo bien, no hay gravedad de nada. Acá se da una noticia, bueno, eso no grata, puede ser por algún familiar o alguien, no sé, que esté enfermo o ya no esté. Bueno, eso es otra cosa. Pero tu vida y tus posibilidades son muy buenas en el 2016. Vale, gracias. Con lucha, con fuerza, con contratiempo, con idas y vueltas. Pero al final del tiempo se da lo mejor. Muchísimas gracias. Chao. Chao, mi amor. Un beso. Y ojalá y bueno, que esté muy lindo allá en... ¿En dónde me dijiste? ¿Santa Cruz? No. No, del sur, de Comodoro. Comodoro. Bueno, un beso grande y felicidades. Gracias. Porque viene bien, muy bueno para vos. Gracias. Chao, chao. Bueno, qué bueno, eh. Estaba medio que no sabía por qué. Se da. Que tiene un gran amor, muy apasionado, pero a su vez es un poco... ¿Viste que yo estoy hablando, lo hablo con ustedes, mis queridos televidentes? A veces hay amores que uno quiere tanto y a veces parecen enfermizo porque son tan apasionados que cualquier cosita nos pone mal y no nos deja pensar, no nos deja razonar. Obvio, que siempre digo que el amor que se razona se pierde. Pero en estas cosas, de las alteraciones emocionales, para una persona que sufre, que es impertenza, las tensiones no son positivas. No van de la par, porque la respuesta la tiene en el amor. Y eso es bueno. Bien, tenemos otro llamadito al aire. Hola. Hola, ¿qué tal, Marta? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Héctor, Marta. ¿Cómo te va? Héctor. Héctor, Héctor. Héctor. Bueno, Héctor. Bien, Héctor. ¿De qué barrio sos, Héctor? De acá, de Moreno Centro. De Moreno Centro. Muy bien. ¿En qué te puedo ayudar? No sé, que me digas algo, algunas cosas así que quiero saber, si es que se puede saber. ¿Cómo no? ¿Sos casado, soltero? Casado, Marta. ¿Y cuántos hijos tenés? Dos, dos. ¿Dos hijos? ¿Son chiquitos, grandes, medianos? Sí, grandes, ya están grandes. Ya están grandes, ya están grandes, ¿viste? ¿Y vos qué voz de joven que tenés? ¿Te parece? Sí, sos un pibe. Gracias, Marta. Qué linda, qué linda. Bueno. Elegíme una carta cener cualquiera. El cuadradito. El cuadradito, bien, el cuadradito. O cubo. Y elegíme, y he decía, tres deseos. A ver. ¿Tres deseos? Sí, te voy a mandar esa onda. Dale. Tres deseos, bueno. Hay tres, que se te dé por lo menos, no sé, el primero, el segundo o el tercero. Pero que se dé. Ay, qué lindas que están mis uñas de... ¿Cómo? Listo, digo. ¿Ya está? Ya está. No me lo digas, ¿eh? No. Déjame el placer de mandarte la buena onda. Bien, bien hasta ahí. Bueno, ahora sí. Vamos a ver cómo andamos. Me dijiste que eras casado, ¿no es cierto? Casado, casado, casado. Bien. ¿En qué trabajas, querido? En una empresa metalúrgica. Bien. Bueno, por ahora, la empresa metalúrgica está dentro de los parámetros normales. No le podemos pedir mucho más. Está dentro de los parámetros normales. ¿Tuviste, hace mucho que trabajas ahí? Uh, 22 años más. Ah, de ahí no te echan, te aviso, ¿eh? Quedás perdurable en el tiempo. ¿Tuviste contratiempos en tu trabajo? Y los últimos contratiempos son de esto que estas movilizaciones que hay ahora por baja de rendimiento laboral y todas esas cosas. Por eso te digo que en julio, en agosto, vienen algunas controversias dentro del ámbito laboral. En julio, en adelante, empiezan los conflictos. Pero esto no quiere, espero que a vos no te toque, si nos toca, tocar a todos, ¿no es cierto? Los que están trabajando. Pero te digo que lo tuyo no es el grave problema en el ámbito laboral. Se presenta también tu pareja. ¿Cuánto hace que estás casado? 30 años, Marta. Ay, qué lindo, qué matrimonio lindo. ¿Nunca estuviste separado? No, no, no. Bueno, eso quiere decir que hay amor, que está todo bien. ¿Está tu señora ahí, che? Sí. Entonces no hablo, ¿no? No. Pero hable, tranquila. ¿No hablo? No, sí. Sí, sí, hable, hable, hable. Ay, qué divino. No, lo único que te digo que hay grandes... Mirá, de agosto en adelante hay grandes cambios para vos. Más allá que vengan conflictos laborales, está entre ustedes. ¿Qué están por emprender o qué proyecto tienen? No, por ahora no tengo ningún proyecto. No tienen proyecto. Sin embargo, acá canta algo, cambio. No con mudanza, no tiene nada que ver con la mudanza. De algo adjunto, ¿tu señora trabaja? No, ya está jubiladita. Ya está jubiladita. La tenés en casa, con limitos. Bueno, no sé qué proyecto, pero hay un cambio bastante positivo de agosto en adelante. Yo no sé si debe ser la armonización de la familia, que eso también tiene mucho que ver en la vida de uno, sobre los afectos, o algo que vas a emprender que ni lo tenés pensado. Ni lo tenés pensado. Lo único que se avecina acá, algunos pequeños problemitas, por papeles, documentos, firmas. Si no tenés ningún problema de estos, si no lo tenés de juicio ni nada de eso, no salgas de garantía de nadie. Perfecto. ¿Entendiste? Sí, sí, sí. Porque acá sí podés llegar a tener problemas. Qué sé yo, no sé, garantía, seas propietario o no seas propietario, con el sueldo, con un sueldo, no salga garantía. Lo demás bien. ¿Qué pasa con tu salud? Sí, 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 tengo que hacerme algunas cositas, algunos retoques, digamos. ¿Te tienen que hacer algunos retoques? Sí, sí. Bueno, a ver un cachito que quería preguntarte algo. ¿Estuviste internado, te operaron de algo? ¿No ahora? No, hace rato, sí, sí, sí. ¿Hace pero años? Sí, sí, sí. Está bien, quedaste bárbaro, lo más bien. Más o menos, tenemos que operarnos de vuelta, yo creo. Porque hay otra intervención, por eso te lo decía. Ah, veo, veo, sí, sí, sí. Hay otra intervención. Si yo te digo el día, te miento, en este momento, no, no, no me dice, pero es en el año 2016 o a comienzo del 17. Es una pequeña intervención, algo, que tuviste alguna eventración, algo, ¿no? ¿Aventración no? ¿Eventración nada? No, no, que yo sé. Bueno, no sé, pero te tienen que operar. Sí, sí, sí. De cualquier manera va a salir bien. Cuanto el médico te lo diga, lo haces, pero es en este año. Claro. Es lo único que hay. Sí, pero después lo demás, dentro de los parámetros normales, con algunos conflictos, ¿te robaron? No. Por ahora no. ¿Tenés coche, camioneta o algo? Sí. Oh, nunca te robaron, gracias a Dios. Oh. ¿Y qué tienen? ¿Que tuviste algún choquecito, algo, no? No, tampoco, no. Bueno, porque se me da peligro y acecho. De choques, espera, bueno, de robo o de algo, no, no, todo es así. Vos viste que hoy estamos expuestos a todo. Pum, pum, no me lleve el apunte, es lo único que está más cercano. Lo demás, todo ok, arriba el ánimo que todo va a salir bien. Pero muchas gracias, Marta. Muy amable y divina, como siempre. Suerte, te deseo lo mejor. Igualmente, un beso enorme. Chao, tesoro. Chao, chao. Esa carta. Muy bien, muy bien. Ah, estamos en el aire, bárbaro. Todo bien, algún contratiempo siempre hay cuando uno tiene coches y cosas. Pero de cualquier manera, viéndolo, buena energía y renovamos las energías. Bien. ¿Tenemos otro llamadito al aire? Tenemos otro llamadito al aire. Hola. 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 ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Nancy. ¿Cómo? Nancy. Nancy. ¿Qué tal, mi cielo? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Querías saber algo sobre mi casa, mi salud? Bueno, tesoro, sí. Sobre tu casa y tu salud. ¿Sos casada, mi amor? Estoy en convivencia hace 24 años. ¡Uh, ya! Está para divorciarte también. ¡Uh, 20! ¿Cuántos chicos tenés? Cuatro. Cuatro. Muy bien, bueno. Vamos a ver. Y una nieta y uno en camino. ¿Tenés nietos también? Sí, una nena y un nieto en camino. Yo un nieto en camino. ¡Ja! ¡Ah, qué buena carrera es esta, eh! Vas a dejar herederos, eh. ¡Qué bueno! Bien. Elegime una cartita, mi cielo. La estrella. La estrella. Todos hoy la estrella. Luna nueva estamos. Y el 19 no se olviden que es luna llena, eh. Ahí hay que hacer los pedidos, eh. Para luna llena, que es el 19, van a tener que prender una velita violeta, pedir tres deseos luna llena. Nunca se olviden. Nunca se olviden. Porque a los 15 o 20 días tenemos la noticia. Nunca se olviden. Si la velita queda plana, es bueno. Si queda con vórtice, es más complicado. No se van a dar en el tiempo y distancias que usted lo necesita. Bueno, vamos a lo tuyo, mi amor. A ver. Primera carta. ¿Se da un estado? Ay, ¿por qué? Teniendo nietos, estás bien. ¿Por qué? ¿Estás angustiada por algo? Sí. Porque yo no te veo. Por la carta me sale, estados de angustia, la torre dada vuelta, conflictos afectivos. ¿Viste cuando se junta todo? Sí. La torre dada vuelta, me encanta que hay conflictos. Conflictos que parece que se soluciona. Todo se soluciona. Pero en este momento es como que para vos, estás en solución las cosas. Pero desde los afectos, desde la familia, desde un montón de cosas que en la vida pasan. A la vez se presenta tu salud. ¿Tuviste algún problema de salud esta semana? ¿Qué tuviste? ¿Con dolores de cuerpo? ¿Qué te pasó? No, tengo problemas en el páncreas. ¿De qué? ¿En el páncreas? Sí. ¿Ya fuiste al médico? ¿Te liberaste? ¿Te estás haciendo un tratamiento? ¿Te operaron? Sí, estaba con un tratamiento. ¿Cómo? Estaba con un tratamiento. ¿Y lo dejaste? No, me hicieron estudios nuevos. Ah, bueno. ¿Ya te dieron el estudio? ¿Ya te dio el resultado? Sí, lo tiene que ver la doctora ahora el lunes 11. ¿Te tuvieron que hacer alguna biopsia o algo? ¿Eh? ¿Te tuvieron que hacer alguna biopsia? No, endoscopía, ecografía. ¿Endoscopía? Bueno. Bueno, de cualquier manera, con un tratamiento vas a salir adelante, ¿eh, mi amor? Bueno. Con un tratamiento. Y eso es lo que también te preocupa en este momento. Sí. ¿Nunca fuiste superada? Sí, dos veces. Dos veces, está bien. La tercera, la vencida, para que no te operen. Con el tratamiento tenés que salir adelante. ¿Se presenta también en qué trabaja tu esposo, que se da cambio? En pintura. ¿Piedeles por su cuenta? Sí, ahora sí, en este momento sí. Claro, por eso estás rotando, como que hay cambios, hay perspectivas de otro trabajo, pero en estos días nada, nada es positivo, viste que el tiempo tampoco nos acompaña. Sí. Pero hay... ¿Qué tenés enfermo en la familia? ¿Y ahora, en este momento, no? Mi marido está medio gripado y la única que está con problemas de salud... Pero gripe, gripe. Soy yo. ¿Cómo? La única que tiene problemas de salud que tiene que ir al médico soy yo, nadie más. ¿Te duele mucho? Tengo mucha acidez, mucha ardor estomacal. Perdón, ¿y tenés fiebre, no tenés? No. Bueno, gracias a Dios. Estás tomando los medicamentos, todo, ¿no? No, me dieron dos meses los medicamentos y ya después estoy de guardar. No te dieron. Espera un cachito y quiero ver algo. Bueno, a ver. La salud vas a salir adelante, quédate tranquila. Te voy a decir algo. Llámame, ¿me podés llamar el...? Hoy es martes, mañana miércoles, al 4-6-23-7-11. ¿Al instituto? ¿Al instituto? Sí. Llámame. Así te digo algo, te voy a dar una técnica de diagramación para que te sientas bien, para liberarte de algunas invasiones emocionales y energéticas que tenés, que no es bueno para la producción de tú, para el problema que vos tenés de salud. Bueno. Para que te armonices y si te tengo que hacer una terapia, te lo voy a hacer, porque me gustaría antes que tengas el tratamiento o que vayas con el médico. Así vos estás en tu eje y nada va a pasar y vas a salir adelante. Llámame mañana, ¿eh? Dale. Y el tema de la casa, porque todavía estoy alquilando y no sé si me vendían la casa. La casa. No sé qué va a pasar con la casa. La casa. Eso me preocupa más. Sí. Más que la salud. Sí. La salud está bien porque si está el médico, vamos a estar bien. Pero la salud es importante. Tu salud en este momento es importante con el médico y con la ayuda energética. Es muy, pero muy importante para que salgas adelante porque le vas a salir. Bueno, en cuanto a lo que es a tu alquiler, ¿hasta cuándo tenés el...? Hasta agosto. El contrato en agosto. ¡Oh, qué frenado que estamos, nena! Todo lo que quieren hacer se da media, no se da. No está pasando un buen momento, pero hace mucho tiempo ya de esto. Sí. Esto ya no es por los cambios, ni los gobiernos, ni a vos emocionalmente. Y se da medio complicado, muy complicado hasta la mudanza. O sea, no quiere decir que no te vas a mudar. Ojalá te dieran estar dos años más, pero vos querés mudarte, ¿verdad? Y sí, quisiera tener algo propio mío. Algo tuyo. ¿Ya tenés comprado algún terrenito, algo? No, todavía no, porque estamos viviendo con una herencia de mi hermana. Bueno. ¡Ay! Que llegue la herencia, porque la herencia va a tardar un poquito, ¿eh? Ajá. En cuanto llega la herencia, el cambio lo tenés, pero recién la herencia llega el año que viene. ¿Lo esperabas ahora? No, no, no. Es porque mi hermana me tiene que dar parte de la plata y le pertenece a la casa que ella vive, en la casa de mi mamá. Sí. Pero tenés buena relación con tu hermana. Sí. Bueno, eso es importante. Pero no se da este año. El año que viene empieza a darte y las posibilidades se dan el año que viene. Pero mientras tanto vos tenés que mudarte. Sí, sí. Así que vamos a buscar toda la energía. Lo hablamos mañana por teléfono al 4623711. Dale para poderte ayudar. Bueno, gracias. Chao, mi amor. Besos. Buena onda y arriba, ¿eh? Chao, tesoro. Chao, mi amor. Te quiero. Bueno, ahora sí vamos a una pausa y enseguida volvemos en el arte de las mancias. ¡Fue! Chao, tesoro. 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 ¡Suscríbete! 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 Bien, tesoro. ¿De dónde sos, Marte Ucha? Moreno Centro. Moreno Centro. ¿Sos casada? No. ¿Separada? Soltera, hace muchos años. ¡Ah! Estás contenta, entonces. ¿Sos feliz? Estoy feliz. Hay que poner sentido al humor y hacer las cosas con una sonrisa. ¿Qué va a ser, no? Sí. Todo es así. Bueno, mi vida, ¿en qué te puedo ayudar? Quería saber sobre el trabajo, la salud y el amor. Y el amor. ¿Tenés hijos? Sí, dos. Dos. ¿Varones, nenas, chiquitos? Tienen 13 años. ¡Ah! Ya son grandes. Sí. Bien. Mechizos. ¡Ah! ¿Una nena y un nene? Sí. ¡Ay, qué lindo! Elegime una cartita. A ver si las ves. Las tres rayitas. ¡Ah! Las ondas. También como mis uñas, las ondas. Sí. ¡Fua! De Silvana me las... No, no. Fernanda me las decoró. Si no me matan, ¿eh? Se me enojaron el otro día. No, de sí. ¿Quién las decoró? De sí, ¿quién? Y todavía tengo que decirle a Silvana, 10 cartitas le tengo que decir lo que vi. ¡Mmm! Si no me va a matar, Silvanita. Bueno, Martita, vamos a lo tuyo. Hoy estoy muy jocosa, ¿viste? Hoy tengo alegría. Debe ser que mañana va a salir el sol. ¡Ja, ja, ja! Si no llueve. Mañana, dice, qué mal tiempo. Bueno, buena cara le vamos a poner. Ay, perdón. Me comí chocolate. Me traigo un carozo del chocolate. ¡Mmm! Qué rico, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Acá me dice camarógrafo. Y si no, me dice Martín, mi camarógrafo. Si no, vamos a un corte. Un corte va a ser si me cojo el carozo. ¡Ja, ja, ja! Bien, tesoro. Bueno, vamos a lo tuyo. ¿Trabajás, tesoro? En estos momentos, no. Bueno, vamos a ver. Bueno, como primera medida se da en vos. Bueno, la primera carta que sale es oro. Cuando sale oro, en las personas, es una carta que siempre hay una esperanza de salida. Puede ser laboral, desde los afectos, desde la vida. Sin embargo, acá te veo que sos una eterna luchadora, pero que has tenido trabajo. Y en un trabajo, no sé, no muy lejano, no te pagaron bien. No que no te pagaron bien de esto. No sé, ¿qué trabajo? ¿Trabajaste en algo que saliste mal? No, no salí mal, pero no me pagaron bien. No sé por qué. Ah, por eso lo que digo acá. Saliste, no saliste en mal, pero no te pagaron bien. A esto, como yo decía recién. Bueno, esto es lo que sale. ¿Vos sabés que desde ese entonces, todo trabajo que vos aparezca, es un trabajito de un tiempo, después ir a otro lado, no tenés continuidad? Yo lo que tengo, puede haber continuidad, pero acá no veo. Yo veo que a partir de julio, ahora de este mes, empieza a cortarse todo lo que es dentro del ámbito laboral. Lo que no tenés, tampoco te llega rápido. ¿Entendés lo que te quiero decir, mi amor? Sí. Si yo no estoy tan bien de trabajo, tampoco me llega rápido. Y si hay algo, que hay posibilidades, tampoco se me dan por ahora. Es como que estás viviendo bloqueada, mi amor. ¿Tenés alguna de tus hijas? ¿Quién es tan virtuosa o virtuoso de tus hijos? ¿Hay alguien que tiene un arte de tus hijos? ¿Qué estudian? ¿Qué hacen? Un arte, como que yo lo... Un arte, un arte. El arte de escribir, el arte de bailar, el arte de dibujar. Los dos. ¿Los dos? Los dos. Acá sale que un hijo, bueno, pueden ser los dos, o nacieron ya. En él dibuja muy bien. ¡Ah! El arte de dibujar, el arte. Tu hija, no sé, un arte, puede ser... Es bailarina. Es bailarina. Bueno, eso es lo que... se me da triunfo en tus hijos. Todo lo que hoy por hoy te has negado a vos, con lucha, con sacrificio, lo vas a ver reflejado en tus hijos, no en un tiempo muy lejano. Lo vas a ver reflejado. Y eso es la buena esperanza que te queda. Y en cuanto al ámbito laboral, mi vida, sí hay perspectivas. ¿Mandaste currículo en algún lado? Sí, y a toda la gente que conozco también. Bueno, y a los que conoces. Porque la gente te quiere mucho. Si tenés algo de valor, de valor, es el gran cariño que te tiene la gente por tu cumplimiento que habrás tenido en tu vida. Porque tenés una ida y vuelta. Lo que pasa, que a veces ahora la situación no está muy bien para algunas personas. Y esto hace que vos también estés frenada. Pero de cualquier manera el cambio se da acá. Y me llamás. De hoy, en 15 días, se me da un trabajo más positivo. Pero el más positivo, el realista, se da recién a partir de la primavera, de septiembre. En septiembre viene un trabajo que no es que vas a estar un tiempo en ese trabajo y después otro. No, no. Algo bueno, importante para tu vida, importante, importante lo te digo, pero es en septiembre. Y ojalá que así sea. ¿En el amor? En el amor no me sale nada. Ay, no me digas. No, 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 acá tiene que salir algo, lo tenés muy escondido. No, 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 acá tenés el amor escondido, no puede ser que no se quiera ver. ¿Qué tenés, algún casado con la señora por ahí? No, nada, nada, cero. ¿Cómo? Cero. ¿Cero? ¿Cero amor? ¿Cero todo? Cero en todo. Ay, qué cosa, vos no sabés, acá yo no sé, que tienen, que tienen acá, dice que tiene, ¿qué? ¿Cordenadas? ¿Cordenadas? Que tienes coordenadas, dice. No sé, acá los chicos, mirá, están. Me preguntan tu edad. Mi edad, 47. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que aplauden! Un aplauso. ¡Bravo! Se va a formar una pareja. ¿Vos sabés que yo quise hacer, solas y solos, todas mujeres y lo son mujeres, no se atrevieron ninguno? ¿Vos sabés qué lindo programa hubiera salido? No, todas mujeres, y va, voy a tener que hacer de solas y solas, todas solas, porque voy a tener que cambiar el rubro, no puede ser. Bueno, de cualquier manera, no sale todavía, no sale porque, no has mirado, lo has dejado pasar, lo has dejado pasar, porque en vos se fijan, ¿eh? Ojo, hay uno que no te gusta vos, que no sentís, pero que está el acecho tuyo. ¿Vos sabés qué? No me digas, pero es el que, dejá lo que, vuele. No, vuele. Porque te puede llegar a ayudar, así, pero no, no, tampoco no es lo económico, es algo que tiene que ver con un pasado, algo que puede venir ahí medio gateando, ¿viste? No es gato, ¿viste? Pero, ah, un miau te va a hacer, ¿eh? Algo hay algo, hay algo que brota. O será que yo veo todo bien ahora, porque comí mucho dulce. Pero que te va a endulzar el estomaguito. Hay algo que está, ¿eh? No es mucho de tu agrado, pero come bastante dulce, así pasa. Dale, dale, mi amor. Te deseo todo lo mejor, pero este año las posibilidades y las certezas se dan en el ámbito laboral. Dale. Bueno, un beso a Belito, ¿eh? ¿Gras? ¿Te conozco? Claro. No me acuerdo. ¿Abelito? Me diría, ¿no habrá sido de un pasado de mi marido? Porque no te lo voy a perdonar. Si fuiste del pasado de mi marido, no habrá otra igual que yo, nadie. Nadie. Después, un beso, Martita. Y tanto importa. Yo estoy en tu casa, Marta. Ay, Marta, no me acuerdo. ¿Cuánto hace? Y no hace mucho. Y aparte trabajaba en la casa de Laura, ¿te acordás que nos encontramos? ¿Quién es Laura? Yo tengo una esclorosis. No, Laura, bueno, Martita, después me decís, llamame al 4623711. Bueno. Me voy a acordar de vos. Sí, seguro que, qué sé yo. Pero te tengo que ser franca. Un beso, Laura. Un beso. Yo pensaba que era un pasado de mi marido. Ah, porque ya ni camina la del pasado de mi marido. Ya sabés dónde estarán. La tesora te quiero. Ya, mi amor. Un beso grande. Qué simpática. Martita me dijo. No me acuerdo. Marta. Tantas Martas. A casa de audio. Sí, puede ser. Bueno, no importa. Lo importante es que le salió que hay alguien detrás del acecho. Y lo bueno es que le sale un buen trabajo en diciembre. Eso es importante para Martita. Qué lindo, qué lindo. Bueno. Ay, me hizo reír. Yo pensaba que era de un pasado de mi marido. ¿Sabés qué? Pero ¿sabés qué? Ya era del pasado y me lo andaba en bastón, viste. Mirá yo. Mírame a mí. Mírame a qué dice. A que se lo lleve en el bastón. Ay, no, qué malo. Ay, tenemos un llamadito al aire. ¿Quién se ríe? No, no, acá no se puede más. Hoy estoy, no sé qué me pasó. El chocolate me tiene mal. Se salió para tu marido. ¿Quién habla? Tina. ¿Tina? Sí, sí, Martita. Bueno, también te conozco, Tina. Sí, 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 pero no a tu marido. Pero no, no, qué sé yo. Ay, Tina, me emborraché de chocolate hoy. Hoy no sé si le va a salir bien las cartas, le va a salir muy bien a todas. Hoy estoy borracha de chocolate. Ay, qué rico. ¿No te gusta el chocolate? Sí, sí, me encanta. La chocolapa. Bueno, Tina, vamos, Marta, estamos en el arte de las mancias. Ponete firme, para sacá pechito, sacarlo para atrás, para adelante. Bien, elegime una cartita, Tina. Este, ah, espera. Ay, no veo nada. ¿No ves mis uñas? Ah, sí, sí, ahora sí. ¿A dónde? ¿Cuál querés? ¿Cuál? Tina, ahí vemos. La estrella, Martita. Ay, la estrella. ¿Ves mis uñas? Sí, hermoso, sí. ¿Viste? Que voy a tener que ir a Marcela, mirá qué linda que la sabe. Qué hermoso. La chica. Sí, sí, ya tomé la. Fernanda y Silvana y todas las pibas. Vos le ponés un dedo a uno, el dedo a otro, todas trabajan igual. Todas trabajan igual, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, estrella me dijiste, bien. Sí, estrella. Bien, elegime tres deseos, mi amor. Eh, ¿secretos? Mirando, ¿vos no estás viendo la televisión? Sí, estoy viendo. Ah, el trébol. El trébol, que se dé, ay, lo que tal. ¿Qué anhelás? Felicidad, paz, trabajo, ¿no? Amor. ¿Amor tenés? Sí. ¿Trabajo tenés? Eh, no, soy jubilada. ¿Sos jubilada? Entonces, ya está. Sí. ¿Alegría tenés? Sí. ¿Hijos tenés? Sí, tengo uno hermoso. Bueno, vamos a buscar lo que no tengas, entonces. Vamos a buscarlo acá a ver lo que no tenés vos. Vamos a encontrar donde no tenés, porque tenés todo. Bueno, vamos a ver, siempre hay algo. A ver cómo... Sí, sí, por la pensión quería preguntar. El otro día te pregunté, viste. Ay, no, ¿todavía no recibiste la pensión? No, hablé ayer y me dijeron que ANSES está todavía mirando mis papeles. Ah, no, porque le están sacando fotos, no. ¿Lo están mirando recién? Sí. No. Y me dijeron dentro de dos o tres meses que me iban a llamar. No, si te dijeron dentro de tres meses, esto va para más rato, ah, no, no, no. Llama, oh, no. ¿Qué abogado? ¿Quién lo tiene? Eh, en San Miguel. ¿En San Miguel? Sí. Ay, ay, ay. Pero mirá que tiene que salir rápido. ¿Cuándo lo comenzaste? Y ya hace un año. ¿Y tenés la edad? ¿Ya tiene que salir? No, no, la pensión. Ah, la pensión. La pensión de mi marido que soy viuda. Ah, bueno, querida, sí. A ver, la pensión. Ya, en este deseo se te tiene que dar. ¿Lo pediste? No. ¿En este deseo lo pediste? Ay, no. ¿Viste? No pedí nada. Porque ya lo que estaba pensando, que me estaba riendo de vos cuando la chica ya te mandó un saludo. ¿Cuándo me mandó un saludo la chica? Sí, la chica era tu marido. Ay, si vos sos que me di unos celos. Sí. Ay, soy de celosa, que me ve. No creo, no creo. Ay, yo tengo miedo aquel viejito. ¿Sabés qué? No, se asoma mucho siempre la puerta. ¿Ah, sí? Yo estoy trabajando, pásame, mira. Yo no sé si tiene celo el de mí o yo de él, pero acá. ¿Sabés cómo me...? De otra mirada. De otra mirada, que hagan otra mirada. Porque en esta mirada, es cierto, es en este año, mi amor, igual, ¿eh? Es en este año. Sí. Esto es cierto, en este año sale. Ajá, ajá. Lo que no, dentro de tres meses, como te dijeron, bueno, es este año, y ya creo que nos quedan cuatro o cinco meses, ya, se nos va el año. Pero es en este año que vas a recibir el dinero. Pero no sé, en tres meses, Dios quiera. Seguí insistiendo, ¿eh? Porque está medio frenadito, ¿eh? Sí. Sí. Pero este año es. A partir, en septiembre, octubre, vos ya tenés que tener la novedad. ¿Septiembre, octubre? De septiembre, octubre, sí, mi amor. Ahí se tiene que dar, ¿sí? Porque se da positivo. Se da el encadenado positivo. Si le hacemos caso a las láminas sincronísticas del tarot, es bueno. Es dentro de tres, cuatro, cinco meses. Ajá, ajá. Bueno, cuando salga, me decís, ¿eh? Sí, por supuesto. Lo hacemos público. Sí, sí, por supuesto que voy a decir. Ay, sí, porque te digo, por ahora está todo traspapelado. Y si se da antes, mejor. Pero dentro de diez más, no son tres meses que te van a avisar. Va a pasar un poquito más, pero lo cobrás en el 2016. Ah, bueno, bueno. Es bueno, es este año. Cuando salga, no más te voy a avisar más. ¿Me avisás? Bueno. Te voy a avisar más, igualmente para otras cosas, pero... Ay, ¿sabés qué piden acá? Que les traigan sanguchitos de miga, dicen. ¿De qué? Sanguchitos de miga. Ah, sí, sí, por supuesto. Sí, mirá. Venís acá, come unos sanguchitos de miga. Por supuesto. Están extrañando los sanguchitos y no los traigo yo. Ahora. Estoy bien mala, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, no, Martita? Bueno, mi amor. Martita, ¿te puedo pedir una cosa? Sí. ¿Cómo, mi amor? ¿Te puedo pedir una cosa? ¿Cómo no? Sí. Por el trabajo de mi marido. Ah, de tu marido. Si puede cambiar. Esperá, no entiendo nada. Si vos podés cambiar trabajo... No, no, mi marido, mi marido. Tu marido. Vamos a ver. Sí. A ver. A ver si hay posibilidades de cambio de trabajo. ¿Él en qué trabajaba? Trabaja. Está trabajando, está trabajando. Ah, bueno. Sí. A ver si va a haber un cambio. Sí. ¿Estaban esperándolo el cambio? No. Porque no hay cambio. Cambio de mujer va a tener. ¿Cambio de mujer? Sí. Vos sos serosa, ¿no? Porque vos te mandaste a tu marido. Ahora me querés mandar a mí. Ahora me querés mandar a mí. Cambio de mujer va a tener. No, no, mi amor. Ay, hoy no sé qué me pasa. Eso es chocolate. Esperá un poquito y voy a tomar agua, hija. Me endulcé. Tres bombones me comí. Claro, por supuesto. ¿Le convidás a los chicos de la cámara? ¡Puah! Me trajeron tanto, me hicieron comer. Me agarró que hablo de tanto chocolate que comí. No importa la juventud que tengo. Eso, por supuesto. No, mi amor, vos no sabés que no se da por ahora a cambio. Las posibilidades de algo que van a emprender recién en el año 2017. Ajá. El año que viene. Ajá. ¿Quítas por poner algo? ¿Tenés algún proyecto, algo? Eh, no. Bueno, no tenés proyecto, pero sin embargo hay algo importante para el año 2017 que van a emprender. Más allá del trabajo, del cambio que ahora no se da por ahora. Pero si no lo tenés el proyecto, no sé qué vendrá a tus manos, qué dinero, no sé qué, pero en algo van a emprender para el año que viene. ¿El año que viene? Sí. Ah, bueno, bueno. Bueno, está por este contenta con esa esperanza, por lo menos. Por supuesto, sí, sí. ¿Eh? Lo demás todo lo tenés. Chay, sos muy simpática. Ay, gracias. Eso se divina. Chau, mi cielo. Chau, chau, mapita. Chau, tesoro, buena onda, eh. Gracias. Chau, linda, chau. Ay, qué simpática, por Dios. Uy, ahora le viene todo junto. Está traspapelado algo, pero este año, a mitad de año en adelante, viene la certeza, no la posibilidad de algo importante. Importante, aunque sea chiquito, ya va a ser importante para tu vida. Qué bueno. Ay, qué lindo cuando me salen las cartas bien. Cuando veo algo que no está muy bien, lo primero que hago es pongo la mano. Ay, Dios mío. Y ya no la pongo para que se me vean las uñas. ¿Ya? Ay, qué lindo, cómo me gustó esto. Qué bárbaro. Qué bárbaro Fanny Puglia y su trío. Ay, qué lindo. Ay, es para escucharlo. Ah, perdón. El martes próximo, no se lo pierdan. No se lo pierdan, porque van a estar acá, presente, va a estar la tribuna, la gente. Va a haber sorteos, ustedes pueden llamar, y va a haber sorteos también de cazaqueros, de mis auspiciantes, obviamente, de Matías, mi peluquero hermoso, como me peina. Bueno, de todos los auspiciantes, de laca moreno va a haber, de florería, y aparte también de moreno, de mi Instituto Rampa y de muchos más que me traen. Así que van a tener, van a ver algo espectacular, porque yo lo vi, lo digo, no me lo contaron. Yo lo vi. Espectacular. No se lo van a perder. Aparte con sorteos. Eh, qué más. Unos artistas de lujo acá al moreno. Yo pienso que ya son reconocidos, recontra conocidos, pero en mi programa, esta chica, Fanny Puglia, es la, Puglia, sí, Puglia, es la primera vez que va a cantar, pero yo la vi cantar con los ovarios, con el corazón, eh, la verdad, no, la verdad, que yo me quedé helada, porque, y no lo digo porque lo estoy, ustedes, si yo lo estoy vendiendo, me van a decir, lo vendí, pero ustedes lo van a ver, y aparte los regalos que se van a llevar. Los espero el martes, que va a estar bárbaro. ¿Tenemos un llamadito? Sí. Hola. Hola. Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Con Verónica. Hola, Verónica. Sos jovencita, Verónica, ¿no? Sí. Ay, se nota tu voz. ¿Qué te pasa? ¿Mal de amores? ¿Mal de estudio? ¿De qué? No, 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 yo quería consultar por mi casa, por el trabajo, y no sé si nos mudábamos o no. Si se mudan, bueno, vemos, a ver. ¿De qué barrio sos, tesoro? Soy del centro de Moreno. Del centro. ¿Puedes hablar un poquitito más alto, mi amor? Sí. Del centro de Moreno. Bueno, ¿me vas a elegir una cartita, mi cielo? Sí, sí. El más. ¿Cómo? El más, el signo de más, la cruz. Ah, la cruz. Bien. Muy bien. Ahora elegime tres montoncitos. Tres montoncitos. ¿Qué estoy...? Marta, me emborraché con el chocolate. Tres deseos. Tres deseos. ¿Ya te los pediste? Sí, ya los pedí. Muy bien, mi amor. ¿Tenés novio? Tengo pareja. ¿Tenés pareja? Bien. ¿Y chiquitos, hijos? Sí, tengo dos. ¿Uno? Dos. ¡Ay, qué lindo! ¿Chiquititos? Sí, relativamente, sí. Una tiene tres y el otro once. Ah, el otro once años ya más grandecito. Bien. Van al colegio, la nena baja. Y al jardín. Al colegio y al jardín. Mirá, bueno. Bueno, vamos a ver cómo te va, ¿qué? Bueno, primera carta. Bueno, sale en el centro oro. A ver con qué se combina la primera carta. ¿Estás viviendo en pareja? ¿Cuántos años que vivís en pareja, mi vida? Siete años. Siete años, bien. Ya pasaste el sufrimiento. Vamos ahora. Bueno, ¡ay, que están saliendo lindas las cartas! ¿Vos no sabés qué? Hay... No, te lo digo. Este año hay un cambio... Esperá, espera, espera. Acá hay enemigos ocultos. Quiere decir que tenés todas las posibilidades, pero llegado el momento parece que se corta, ¿viste? Después seguís. Sí, sí, sí. Bueno. Sin embargo, acá, a partir de tres meses en adelante, no se corta nada y sigue su camino, pero para mí otro oro, quiere decir que hay muy buenas posibilidades y certeza de un cambio. ¿Estás pensando en mudarte o de comprar o de alquilar o algo? Queríamos comprar. Comprar. Yo no te puedo decir si van a comprar ahora, pero que esto va camino a un cambio bastante positivo y de compra. ¿Tu esposo trabaja? Sí, trabaja, trabaja. ¿Vos también trabajás? No. Sí, una o dos veces a la semana. Bueno, está bien, tenés trabajo. Lo importante es que te digo que ya el año que viene, pero eso no te lo digo como posibilidad, el año que viene, no sé, que te vas a comprar una casa, comprarás el terreno, edificarás, no sé, pero que está, y te digo, querés que te diga el tiempo, a ver si se, esperá un cachito, voy a ver los encadenados como si se hacen lindos, si se hacen bien, y vamos a ver mi percepción extrasensorial, si así lo dice, en cuánto tiempo, si es para el año, sí, lo vas a lograr, pero casi a mediados del año próximo, sería en marzo del año que viene, marzo, abril, entre marzo y abril, no está tan lejano, mi amor, marzo, abril, mayo, lo más lejano, pero ahí ya va a estar, ahí casi ya lo van a tener, salen muy buenas las cartas de un futuro, y no lejano, y no lejano, por más que en este momento no se estén dando las cosas también como vos decías, y no vivas, es muy bueno vivir con esperanza, porque la esperanza te transporta, te lleva, te da ganas de vivir, y eso es lo, los pensamientos generan eso, pero es la verdad, mis cartas en este momento no, no fallan, puede fallar en un mes, en tres meses, en cuatro, pero se da, se da, ¿eh? Te agradezco. Así que te deseo lo mejor y besito para tus hijos y un gran amor, que lo pases muy lindo. Gracias. Que lo pases muy lindo, que muchos besos, mucho dulce, mucho amor, y mucho, mucho... Amor tengo, tranquila. Bueno, y otro nenito después. No, nenito, no. Amor, sin nenito. No, nenito, no quiero más. Bueno, mucho sexo afectivo entonces. Gracias. Mucho sexo afectivo. Chau, mi amor, nos vemos si Dios quiere, nos vemos el próximo martes, si Dios quiere, eso sí, a ver el programa el próximo martes, no se lo pierda, porque van a ver, va a ver de todo, de todo, solamente, no solamente que vamos a tener a Fanny, su trío, maravilloso, acá están, bárbaro, lo podés hacer una foto, porque no solo eso, sino los sorteos, las cosas lindas que va a haber para todos ustedes, ¿eh? y para los invitados también, ¿eh? Bueno, muchas gracias y nos volvemos a ver la próxima semana. Los quiero, los quiero y nos volvemos a ver. Chau, chau. Chau, chau. Todo vuelve, vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve, y si das amor también, vuelve, vuelve, cuándo seимane, todo vuelve, da la mano a un hermano, vuelve, si das amor o una flor, todo vuelve, Todo, todo lo que damos vuelve